Muy buenas noches, yo soy María Carmen González, voy a comenzar por Soleá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las campanitas del orbió. Que toquen arrebato que las campanas del orbió. Me engañé, apagué el fuego. Que toquen arrebato que las campanas del orbió. Y acuérdate cuánto sea ahí. Y acuérdate cuándo entonces. Y acuérdate cuándo. Abrirme y ahora a tu nombre conocer. Por no tener quien te quiera. Por no tener quien te quiera. Serrano, serrano, tú te ves. Te estás quedando que como el pan. De la cena. Serrano, te estás quedando que como el pan. Y acuérdate cuándo. La cena. Y acuérdate cuándo. Y acuérdate cuándo. Y acuérdate cuándo. El Alonso. Y acuérdate cuándo. Te tengo que� waist. Cuándo teniaalous rect firefight. Váginote cuándo. Y acuérdate cuándo. Para donde las campanas de DK. Usted qué mando es atrás. Y a 뭔가 HQ. Tango. Tango. Si acaso una gitana Lleva los pelillos suertos Los gitanos, una vara Pañuelos de ceña al cuello Y reluce la estrella Y arriba en el firmamento Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, por la mar vendiendo flora Ay, por la mar vendiendo flora Las tuyas son amarillas Que las mías de estos colores Ay, las mías de estos colores Ay, las mías de estos colores Bautizaron 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 a una mora Y a España se la trajeron Y a España se la trajeron Ahí en la pila Ahí en la pila Del bautismo Candelaria Le pusieron Candelaria Le pusieron Tú te colocas Ahí enfrente de mí Que por si acaso Yo me caigo Pa' atrás Y empújala el columpio Y empújala el columpio Empújala el columpio Ya Música 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 Ay, los gitanos son primores Ay, los gitanos son primores Le hacen a la itana Que allá en el pelo caracol Ay, allá en el pelo caracol Ay, allá en el pelo caracol Música Ay, yo esperaba ver Me cogió la narayasa Con hacer leña del tronco Con hacer leña del tronco Me tuve que conformar Ay, suspiros del corazón Salen de mi pecho ardiendo Y se van a descansar Y se van a descansar Donde más amores tengo Granada, granada Mi corazón por tu calle Soñando solo se va Ay, yo le re, yo le re, yo le re Con los ojos de mi niño Yo me alumbraré Con los ojos de mi niño Yo me alumbraré Ay, le 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 Ay, le 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 Ay, la, 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 la Murciana Levantica 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 Échese usted al vaciáero Y le amenancio corraga Ay, ay, que con el batillo quiero Aperaó de la unlava ganada Música Olé Música 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 A las tropas Ya está cargando Música Música Muchas gracias Música Música Caña Caña Nole Que Nole 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 Voy a finalizar con Vidalita. 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 Triste estilo de amor. Las viejas son Antaímen. Y una pena negra oprime, ay, la garganta de el canto. ¿Por qué el viento del dolor? ¿Por qué el viento del dolor? No los volvones de plata, veis, a que hay clavada la escalata que trajo, veis, Andalucía. El bordonero palpita. ¿Por qué el viento del dolor? ¿Por qué el viento del dolor? Mientras hay móviles atentas, la figura de un caracho que está contemplando el rancho veis de una blanca... O samentar... O samentar... Muchísimas gracias. 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 Gracias.